Me cambiaste la pauta, me cambiaste la pauta. Vamos un poquito a arqueología tuitera que tanto te gusta. Ahí está. El presidente Piñera insiste con el que el principal problema de Chile es de orden público y que enviarán al Parlamento más leyes sobre este tema. No estoy disponible para aprobar leyes que otorguen más facultades de represión a una policía que ha sido incapaz de respetar los derechos humanos. No estoy disponible para aprobar leyes que otorguen más facultades de represión a las policías. Marzo del 2020. Hoy el presidente de la República ya, porque yo lo vengo viendo ya dos, tres semanas, el puntito de prensa, los rayos patrulla atrás, anteojito, haciéndose el duro, pero la verdad es que yo no le compro una, de verdad no le compro una. ¿Qué fue lo que dijo hoy? La lucha contra la delincuencia y en particular contra el crimen organizado, tal como ha sucedido en muchos otros países, va a ser una pelea larga. Va a ser una pelea de muchos golpes. Pero quiero que sepan que como presidente de la República el crimen organizado no me amedrenta y que como gobierno lo vamos a perseguir, lo vamos a desarticular y lo vamos a encerrar. Y no nos van a ganar esta batalla. Ahí está el presidente de la República. Solo quiero tomar algunas de las palabras que hice. Esto va a ser una pelea larga. O sea, ya esta cuestión no tenemos pa' cuándo. O sea, ya perdimos. Esto va a ser largo. Segundo nos dice, van a ser de duros golpes. ¿Qué golpes? Si hay que salir con metraca, dale. Después te dice, el crimen organizado no me amedrenta. Ya la tienen tomada entera, la emparte. O sea, a mí me, claro, cómo me va a amedrentar a ver el crimen organizado cuando anda con 40 guardaespaldas y con eso puede ir a pasear al Cerro San Cristóbal o ir a trotar en Valdivia y sacarse fotos frente al río. Lo que pasa, presidente, es que usted vive en un mundo aparte. Los chilenos no tenemos guardaespaldas. La gente que vive en las poblaciones de Villa y en todos los barrios ha tenido que cambiar sus ritos, sus formas de desplazarse. Y además aquí se dicen cosas que son realmente insólitas. O sea, yo, André, te invitaría a que ojalá le mandes ese gráfico a la familia del niño que murió hoy día de 5 años. Porque la gente no se explica tus gráficos y los gráficos no están explicando la realidad de la calle. Anda a la calle, yo vengo llegando de Coquimbo y La Serena. Estuve el mes pasado en Tarapacá, en Alto Hospicio. La gente no cree esos gráficos. Y te lo voy a decir, no me interrumpas porque no te interrumpio. Por la evidencia. No te estoy interrumpiendo. Sí, pero la evidencia no es la sensación que tiene la gente en su realidad. Tú vives de la evidencia, perfecto, ningún problema. No se puede legislar con sensaciones, que legislar con evidencia. Me parece muy bien que tú quieras decir que la evidencia es esa. La gente está sintiendo otra cosa. Señor, señora, usted en su casa está sintiendo otra cosa. Mire, para la evidencia tenemos gente como André, que le gustan los libros. Que la política sin evidencia... La verdad, André, es que yo te invito a que le mande ese gráfico a las víctimas de la persona que hoy día tiraron al borde en la caletera. O te lo invito... ¿Sabes qué? Me acaban de mandar una información. En la población, en una población en Rancagua, le robaron los juguetes... En la población La Esperanza, le robaron todos los juguetes de Navidad a los niños que estaban listos en la sede social. Entonces, esas son las cosas que pasan. Esas no están dentro del imaginario de quienes les gustan las cifras. Arté daba algunas cifras. Las cifras son verdaderas las que Arté. Dice que en 2019 había un 4,7, ahora hay un 6,6,6,6,7. Cada 100.000 homicidios, cada 100.000 habitantes. Sí, señor Arté, sí, mi querido André, pero la cifra hoy día en las regiones del norte, Arica, Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, son cercanas al 16, 17%, 17, 19%. Cada 100.000 habitantes. Entonces, esa es la media, la que tú estás presentando es la media. Media, que por ejemplo en Vitacura es del 3%, de 3 personas por cada 100.000 habitantes. En Santiago es muchísimo más. Entonces, la gente común y corriente, André, no cree ya en los gráficos, ni tampoco cree en las sensaciones de inseguridad, ni tampoco cree en que nos digan que no hay plata para la seguridad. Yo te he dado números. El Ministerio de Obras Públicas tiene un presupuesto Déjame darle otro dato. El Ministerio de Obras Públicas tiene un presupuesto de 4 billones de pesos. 4 billones de pesos, de los cuales han gastado a esta hora 2.000 millones. Pero te déjame mirar algo rápido. ¿Y por qué el tema de la ejecución presupuestaria es importante? Porque en noviembre del año pasado, cuando estaban igual desviados con la ejecución presupuestaria, ¿qué hicieron? Yo creo que Gabriel expresa lo peor de la política. Esa que elegirla sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de dato, y que renuncia a la realidad objetiva para levantar su discurso de catón y ganar popularidad. Esa no es la forma de elegirla. Yo te voy a dar otro dato. Por ejemplo, hace 6 días atrás apareció Claudio Rego, una persona que yo respeto mucho, que es gobernador de la región metropolitana, señalando que había sido un noviembre rojo. ¿Cierto? E informó 35 homicidios. ¿Tú sabes cuántos homicidios hubo en noviembre del año pasado? ¿Gabriel? No, no tengo idea de cuánto. 39. ¿Sabes cuánto hubo? ¿Sabes cuánto? En región metropolitana. ¿Sabes cuántos homicidios? Escúchame, Gabriel. ¿Cuántos homicidios hubo el año 2020 en la región metropolitana? 41. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Hoy día son 35. Te explico la diferencia. Mándanle el dato a la familia son 35. No, es que nuevamente, puede ser que es real. A ver, yo le voy a explicar lo que es real. Lo que es real es que la realidad es que la prioridad de la política debe estar alineada con las prioridades de la ciudadanía. ¿Y cuáles son las soluciones? Esa es la primera situación. ¿Cuáles son las soluciones? Escúchame, escúchame. Y las soluciones tienen que venir también de la mano con la técnica y con la evidencia. ¿Y cuáles son? Porque si tú decides deliberadamente obviar toda la evidencia que existe, vas a tener malos resultados. O sea, para esto igual hay que aplicar, aunque sea la política, la política es una ciencia. ¿Y cuáles son las soluciones? Débil, blanda, pero sigue siendo la ciencia política. No, hay que aumentar los recursos de la policía, aumentar los recursos de la policía. Estoy de acuerdo contigo, Andrés. Mira lo que te voy a decir. Estoy de acuerdo contigo. Es necesario, Andrés. Último punto. Último punto. Es necesario. Último punto. Ya no lo aprovechó. Ya no lo aprovechó. Yo lo que dije es que también había una situación consistente a la alza de la delincuencia. Lo único que yo estoy diciendo es cómo debe abordarse esta situación. A ver, a ver, a ver, a ver. Ordenémoslo un poquito. A ver, ordenémoslo un poquito. Muchachos. En Sin Filtro hablan de este lado y de este lado. Y yo trato de ser lo más ecuánime. Y si hablan dos acá, hablan dos acá. Si habla uno acá, habla uno acá. Por favor, ¿nos ponemos de acuerdo, no, chicos? Sí. ¿Nos ponemos de acuerdo, no? Sí. Pancho. Muchas gracias, tío conductor. Estoy de acuerdo contigo, Andrés. Efectivamente, a la política lo que le hace falta es datito, evidencia. Y le falta hablar con la verdad también, que es la principal crítica que yo le hago a tu sector político y le hago a tu gobierno. Bueno, que son patológicamente mentirosos. Te doy un dato que no lo mencionaste, que es relevante. El presidente Gabriel Boric, ante la crisis de la muerte de Rita Olivares, cuando se aprobó la ley Nahim Rotamal, ¿te acuerdas qué dijo respecto a cuánta plata iba a inyectar para mejorar las condiciones de los personales de Fuerzas de Orden y Segura Pública? 1.500 millones de dólares. Lo anunció con bombo y platillo. Puedes googlearlo, lo vas a encontrar. Sí. ¿Sabes cuánto puso? Cero. ¿Sabes por qué? Porque estaba mintiendo. Entonces, cuando le ponemos el dato al análisis político relevante, mi problema es que a tu sector siempre le faltó dato. A tu sector siempre le faltó que te dio realidad. Y tu sector, porque tu sector hoy día está liderado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, siempre romantizó la delincuencia, Juan Andrés. Porque tu sector votaba en contra de los estados de excepción constitucional de Araucanía. Porque tu sector votó en contra de la ley Nahim Rotamal, con datitos de por medio. Harto datito de cuántos caraynos habían fallecido. Porque tu sector vetó la ley de usurpaciones. Porque tu sector llevó la ley de inmigración al Tribunal Constitucional, con datitos en mano, respecto a los ingresos. Andrés, yo te entiendo que tú quieras defender a tu sector. Pero primero cuadra los tuyos, porque los tuyos son los que están mintiendo. Los tuyos son los que votan en contra. Los tuyos son los que no se cuadran con el gobierno. Los tuyos son los que han generado la sensación de inseguridad. Los tuyos pedían la refundación de carabineros. Los tuyos, como mira Schneider, pedían la disolución de carabineros. Andrés, no son los míos, son los tuyos. Patricio Contreras. Tres datos. Tres datos que me parecen... Patricio Morales, perdón. Patricio Morales. Tres datos que me parecen fundamentales cuando se habla de seguridad. El primero es que un fenómeno que no es de Chile es un fenómeno global. Una solapa. El narcotráfico, el crimen organizado, está hace mucho tiempo en América Latina. Y una de las maneras de abordarlo es efectivamente aumentando la dotación de seguridad y de personal. Pero no es la única. No da efecto. Veamos México. Ustedes pueden sacar tanques, bazookas si quieren, y no se va a acabar. Porque el crimen organizado va mucho más rápido y el narcotráfico también. Esto es un negocio. Acá también hay una ruta del dinero. Y aquí doy un segundo dato. 1991, subsecretario del Interior, Belisario Velasco, busca atacar el crimen organizado y el narcotráfico a través de seguir la ruta del dinero. Y plantea levantar el secreto bancario. Tener una nueva ley al respecto. ¿Qué ocurrió? La derecha salió encima del subsecretario el año 1991 a bloquear la posibilidad de que se levantara el secreto bancario. Pero el secreto bancario lo puede levantar un fiscal. Entonces, sí, 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 pero la dificultad para hacerlo es bien relevante. Entonces, ¿vamos a esperar a qué? A que el narcotráfico termine penetrando los municipios, el Estado, y ahí ya no va a haber ninguna forma de solucionar este tema. Entonces, yo creo que acá hay un dato bien relevante. Este es un negocio y hay que atacarlo en el bolsillo. No solamente es una pelea de pistola y de bazooka y de tanque. Entonces, uno puede poner esa solución. Pero vamos a esto. Vamos a la ruta del dinero. Y aquí, históricamente, el sector de la derecha se ha opuesto. Y se ha opuesto porque también tienen miedo de que esto afecte y se insere también que el narcotráfico está hace mucho tiempo metido en el Sanjatan y en los sectores acomodados de este país. Les doy otro dato más. El hijo de Pablo Escobar vivía en San Carlos de Apoquindo acá, en Chile, el año 91. Y cuando se le buscó atacar y se le buscó perseguir, ya había una penetración. Buffet de abogados tenía. Entonces, acá esto no es solamente pistola o cabros chicos con pistola. Acá también hay que perseguir la ruta del dinero. A ver, Mervi. Bueno, yo voy a ver aquí un poco contando todo lo que han planteado. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Eduardo, a Artés, porque yo realmente a usted lo admiro porque usted es el único hombre honesto del sector del frente. Usted viene diciendo todo lo que iban a hacer y lo que pensaban hacer. Yo he revisado, he vuelto a revisar esos debates de campaña suyos que la verdad es que la gente cuando lo escuchaba decía, no, esto es imposible. Pero todo lo que usted dijo era precisamente lo que han desplegado. O sea, de verdad, yo a usted le creo. Le creo de verdad porque sé que usted no miente. Pero sé que todo el resto miente. Todo el resto dice que no va a hacer lo que sí quiere hacer. Porque por lo demás aquí hay una cosa bien importante porque aquí tenemos que Andrés plantea los datos, la evidencia que hay que elegir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero en términos económicos, la evidencia histórica ha demostrado que el socialismo no ha funcionado en ninguna parte donde lo han aplicado porque, obvio, ellos dirán, lo hicieron mal porque nosotros lo vamos a hacer bien. Y por otro lado, se ha demostrado la evidencia con números y datos que efectivamente el capitalismo, aunque no les guste, efectivamente eso que llaman el liberalismo, el neoliberalismo, llámenlo como quieran. Pero efectivamente la libertad, el emprendimiento, esa posibilidad de desarrollar la creatividad que no achata al hombre desde el Estado, ha sido precisamente lo que ha cambiado el mundo y lo ha transformado. Si uno mira un gráfico, no lo tengo aquí porque yo no venía preparado para hablar de esto, pero hay gráficos de la producción mundial en la historia. Ellos dicen que el trabajo produce riqueza. Siempre hubo trabajo y hubo pobreza en la historia entera hasta que se desarrolla la revolución industrial, que no es solo la revolución industrial, es la posibilidad de capital, es la combinación de varias cosas, de los mundos financieros que genera riqueza. Y es más, la idea de la plusvalía es que mientras más ricos hubiesen, iban a ver, en el fondo, más pobres. Y ha sido al revés. Profesor, mira, lo primero, insisto. Le agradece la señoría. Sí, sí, gracias, gracias. Insisto, digamos, en el tema que es fundamental para tratar la delincuencia. Porque si seguimos discutiendo datos y más datos, y podemos discutir la necesidad de mayor o menor policía, y vamos a ir colocando un policía frente a cada ciudadano, y no se va a solucionar. Pero, Eduardo, uno ve la encuesta y la gente está dispuesta a perder libertad y tener militares en la calle. Y segundo, pero deja de desarrollar un poco la idea porque si no es imposible. Ya, bueno, ya. Es imposible. Bueno, pero cuando yo era candidato y plantee desde un punto de vista del tema de las cárceles, por ejemplo, donde se desarrollara un sistema de trabajo en las cárceles, fue visto como un grito, poco menos que de trabajo forzado. Cuando se planteó claramente desde mi candidatura la necesidad, ¿no es cierto?, que todos aquellos que delincan tengan que pagar no solamente el gasto de él en la cárcel, sino que además el daño que han hecho. Me parece. Indiscutiblemente, pero claro, ahora tú lo aplaudes, pero en ese momento, Kass ni ninguno lo aplaudió. No, te la escuché, te habría probado. Pero bueno, voy al tema que tú planteaste. Mira, es todo al revés. Usted está como mujer. El socialismo ha demostrado la gran capacidad. La Unión Soviética, en los años que realmente existió como tal, tuvo un desarrollo económico enorme sin explotar a otros países. Hoy día, el mundo socialista, básicamente lo que es la República Popular China, porque no confundas, no confundas, espérate un poquito, no confundas lo que es socialismo con comunismo. Socialismo es una etapa de transición entre capitalismo y comunismo. Y en la República Popular China, para que tú sepas, existen, por ejemplo, los planes quinquenales. Es decir, el Estado fija hasta los lugares donde se desarrolla la empresa privada. ¿Y con qué características? Más aún, te voy a dar un dato, en todas las empresas de la República Popular China, seguramente tú has estado, yo he estado también allí, en todas las empresas hay un contable del Partido Comunista que es colocado, incluso en la empresa extranjera. Es decir, esto que es el mercado que regula todo, es un momento de transición dentro de lo que es el socialismo. Hoy día, el mundo occidental se está cayendo a pedazos. Mira lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, mira cómo se desarrollan los briques, mira cómo hoy día el dólar ya no es lo que manda. Bueno, tenemos una realidad altinta. No, hoy día, por ejemplo, no, no, a ver, por ejemplo, los chinos están comerciando la mayoría de los países en yuan, los hindúes en rupia y los rusos en rublos y no en pocas cantidades. Pero profesor, te quiero plantear eso porque de caso contrario estamos discutiendo sobre fantasías. Profesor, pero lo que le pregunté antes... No, claro, el socialismo ha demostrado ser muy más poderoso que el capitalismo. Y hoy día está en desarrollo y el mundo occidental está en retroceso. Le estoy hablando, profesor. Lo siento, pero está en retroceso. Profesor, le estoy hablando. Le hice una pregunta que tiene que ver con la pérdida de libertad de las personas y que están dispuestos a perder libertades por tener más seguridad. Y en este caso, que existan militares en las calles. A ver, ¿qué me habla de libertad? Si la libertad está determinada por el tamaño de la billetera. ¿De qué libertad me habla en un país capitalista? La libertad de elegir escuela, de elegir salud, de salir de la casa tranquilo, profesor. Ahora, salir de la casa, trabajar y volver. La seguridad es otra cosa. Y ahí, en cuanto a la seguridad, es un tema. Ahora, dado que el propio sistema neoliberal a nivel latinoamericano y mundial ha creado esta delincuencia, porque toda la sociedad... El sistema neoliberal ha creado esta delincuencia. El sistema neoliberal es un sistema delincuenciado. ¿Qué es la rueda? Espérate. Dado eso, hay que tomar medidas concretas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. ¿No es cierto que colocar la mano más dura posible? ¿Militares? ¿Ya? Yo no sé si los militares son, como se llama, los que pueden, porque no es su función. Pero, sin embargo, debe tomarse las medidas más duras, porque no se puede permitir. ¿Es lo peor de la política? Por ningún motivo, ¿cómo se llama? ¿Es lo peor de la política también? ¿Perdón? No, no, no. Le pregunto a Andrés si es lo peor de la política, porque usted propuso lo mismo que yo, la mano dura. Y me dijo que era lo peor de la política. La gente de mi partido, normalmente los jóvenes nuestros, en las poblaciones, se paran en los paraderos de locomoción para esperar a los trabajadores que llegan ahí para acompañarlos a su casa. ¿Usted tiene cuadrillas para cuidar gente? No, no se trata de cuadrillas, no se trata de nada, pero sin problemas de acompañamiento. A ver, acá es la rueda, acá es la rueda. Así que, por favor, no estoy peleando con usted. Al contrario, estoy escuchando la razón. A ver, lo primero que yo quiero decir es que la seguridad es el principal derecho social. Cuando hablamos de los derechos sociales y decimos que la gente tiene que acceder a salud, educación y otros, la verdad es que la ciudadanía, el principal derecho social que necesita es tener seguridad. Porque, ¿qué otro derecho social va a ejercer si no sabe si va a poder volver a su casa en la noche vivo? Es un error lógico. Así de básico, digamos. El origen de los impuestos, como dice la ley. El origen del Estado. El origen del Estado, donde el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que si no nos enfocamos en que la seguridad es indispensable y que todos tenemos que estar de acuerdo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y por eso es tan importante, y lo voy a llevar al tema constitucional, que el 17 de diciembre tengamos esta constitución votando a favor. Porque, ¿saben lo que nos ha pasado en este país? Que quedamos supeditados a si el gobierno de turno lo considera importante o no. A si el gobierno de turno considera la seguridad como un derecho social indispensable. Y lo que nos ha pasado es que lamentablemente hemos tenido en este gobierno un presidente que mientras fue parlamentario votó, dicho sea de paso por lo que ustedes acaban de mostrar, todas las leyes de seguridad en contra o se obtuvo. Porque no era un tema importante. Quiero decirle que el presidente hoy día tiene un conflicto gigantesco porque dice que se va a demorar más este combate a la seguridad que va a ser una batalla larga, dura. Por supuesto que va a ser larga y es bastante más larga por culpa de él. Y por sus votaciones y las votaciones de sus amigos ministros y ex ministros. Esa es la verdad. Nos estamos demorando mucho más porque llegamos tarde. Llegamos tarde, ¿por qué? Porque las leyes no se aprobaron a tiempo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que había que romantizar la migración ilegal. Porque usted puede buscar el tuit del presidente donde él dice bienvenida a la inmigración ilegal. Eso no lo reconoce. Ah, donde dice que todo es un aporte. Entonces yo quiero decir aquí que el problema que hoy día tenemos es que necesitamos un mandato claro de la gente. Y ese mandato está en los mandatos constitucionales. Para que independiente de quien gobierne hoy o mañana el mandato de la seguridad sea una exigencia. Hoy día quedamos al arbitrio de presidentes como el presidente Boric que no está convencido. O como el señor Artes con mucho respeto que tiene una postura de que los delincuentes son víctimas. Y la verdad es que las víctimas, las verdaderas víctimas son las que no están protegidas. Las que ni siquiera tienen una defensoría para poder cuidarlos de la delincuencialidad. No son víctimas, son productos de ustedes mismos. En el socialismo no hay delincuentes. Anda a ver la cantidad de delincuentes que hay por ejemplo. En China. Anda, anda. Pero directo los meten al paredón. Ah, bueno si sabes lo que estás pidiendo a grito cada rato tú frente a un montón de cosas. Yo no he pedido paredón, señor. Yo no he pedido paredón. El que pide paredón es usted. Al que le gusta ir a Corea del Norte a pasearse. Donde el que no le hace una reverencia a Kim Jong-un se va al paredón. Y lo mandan a los perros. Ya te quisiera ver en Corea del Norte con la dignidad que tiene ese país. Que ningún país de esto lo tiene. A ver si va a ir un presidente. Como fue Donald Trump tres veces. Ojo a tratar de negociar con ellos. Tres veces. Ojo. Hoy día los gringos frente a su desarrollo están provocando y provocando. Y la República Popular Democrática de Corea va a llegar un momento que va a decir hasta aquí. ¿Es democrática la pregunta? ¿Es democrática? ¿Es democrática? La República es democrática. Usted la conoce. Por lo menos es más democrático que acá. Está la instaura del dinero y se lo doy así y firmado. No, porque el dinero lo tiene Kim Jong-un. Ya, muchachos, vengámonos, vengámonos, vengámonos a Chile, vengámonos a Chile. Eh, Pato. Ok. No, yo, mira, yo conozco al presidente de la República hace tiempo y no dudo en ningún minuto que su convicción hoy día está en combatir la delincuencia. O sea, a mí me parece que ponerlo en duda, me parece que una zancadilla política es tratar de levantar un juicio que hoy día no existe. Si quieren encontrar un tuit, claramente lo van a encontrar, pero hoy día su convicción está por combatir la delincuencia. Ahora, cuando dice que es una lucha larga, ya han habido presidentes que dijeron se les acabó la fiesta a los delincuentes de un día para otro y no se acabó nada. Y la puerta giratoria y todo eso y seguimos. Y el perro con dientes. Y esto efectivamente da para largo. Pero da para largo si es que lo vamos a combatir solamente con pistolas, tanques o pensar que porque sacamos a los militares a la calle, se va a acabar el narcotráfico y el crimen organizado. Esto requiere matar un negocio. El crimen organizado es un negocio. Y la manera es seguir la ruta del dinero. Y si la derecha, mira, la bancada del Partido Liberal sometió a votación un proyecto de resolución para levantar el secreto bancario. La derecha votó en contra. Repito, el año 91 con Belisario Velasco votaron en contra. Hoy día, el año 2023, vuelven a votar en contra. Hay algo que no quiere el grupo poderoso de este país, que es levantar el secreto bancario. Patricio, parece que el único argumento que trajiste al programa es el levantamiento del secreto bancario. Yo te voy a informar que el año 2021 se aprobó una norma específica que permite que cualquier transacción sobre 35 millones de pesos, o sea, si yo lo compro una casa, tiene que informarla del banco al servicio de impuestos internos. Por lo tanto, el Estado tiene todos los movimientos y registros de nosotros sobre 35 millones de pesos. Entonces, por favor, déjate de engrupir y de mentir. Una cosa es que a uno le levanten el secreto bancario el Estado para saber qué es lo que hace uno con sus negocios. Que yo creo que nadie quiere eso. Porque si yo no estoy cometiendo ningún delito, a mí no me tienen por qué revisar mis cuentas. Primera cosa. Y segundo, si la plata me la gano legalmente, menos. Eso se llama libertad. Y tú que eres un liberal, deberías estar de acuerdo con eso. Déjame terminar. Y por último, esto ya existe en Chile. Y existe profusamente. Incluso las mismas notarías tienen que, cuando se trata de bienes raíces, tienen que informar. Y si ya existe, ¿por qué se vota en contra? Entonces votemos a favor. Pero si ya existe, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de aprobar proyectos que levantan el secreto bancario? Hoy día la Contraloría General de la República ni siquiera puede revisar las cuentas corrientes de las mismas instituciones públicas. Pero eso es otra cosa y yo estoy de acuerdo contigo, hombre. No sé si la gente en su casa sabe, pero la Contraloría no tiene derecho a revisar las cuentas del Estado, del Ministerio. De los funcionarios públicos. No, no, del Estado. La Contraloría no revisa, no tiene autorización para revisar porque hay un secreto bancario. No tiene. Los funcionarios públicos facturan, lo vimos en el caso de... Me permiten hablar, ¿saben qué? He querido hablar todo el rato y usted interrumpe, interrumpe, ya para. O sea, en serio, he querido hablar todo el rato. Y uno se puede hablar, interrumpe, y a uno se le termina yendo la idea. No ha dejado hablar a nadie, Gabriel. Es que está inventando una cosa que se le pasa. Pero deje que termine y le responde. ¿Cómo la Contraloría no va a poder rezar? No revisa, no la puede rezar. No, es que se dejen de mentir. Pero responde después, que termine de hablar. Pero si está y comiendo el programa, Gabriel, te lo has comido. Ya, bote. Ya, bote, alemán, bote. No, es con respeto, Gabriel. ¿Ya la fundamos por eso? Con cariño, ¿no? Ya, termine, pasuario, por favor, termine. Amigo mío, yo te quiero. Solamente te voy a advertir, porque la última que hizo esa grasa se la tuvo que comer bien larga. Gabriel, yo no me refería a tu aspecto físico. Yo digo aquí y ahora, yo me refería al tema del programa. No, la Contraloría no puede revisar las cuentas de los funcionarios públicos, por ejemplo. De los funcionarios públicos, dijiste bien. Pero no debería. Entonces, no debería pasar. ¿Por qué? Porque uno trabaja para el Estado. O sea, el caso Hermosilla, por ejemplo, si hubiera el secreto bancario, se hubiese perfectamente podido saber que aquí había funcionarios públicos que estaban facturando por fuera. Y como no se lo puede hacer la Contraloría, hemos tenido una cantidad de robos en el Estado producto de esto. Entonces, puede ser que Gabriel tenga razón en el punto que no sea tan abierto, pero al menos discutámoslo. Porque si no lo discutimos, si van a seguir habiendo estos robos, hubiésemos podido zanjar todo el tema cabal, por ejemplo. También hubiésemos podido detectar las... Me apuran, me apuran. Ya, dale, dale, dale. No, no te preocupes, dale, dale, dale. Eugen, póngame en el wall lo que vamos a tener a la vuelta después.